La llegada de los Fernández y de los Kirchner nuevamente al mando político argentino el pasado domingo le propinó a la Cuarta Transformación una de las derrotas más graves de los últimos tiempos. Usted dirá ¿por qué? Si finalmente ambos a lo mejor coinciden en lo mismo. Sí, lo que pasa es que Cristina Fernández, viuda de Kirchner, la nueva vicepresidenta argentina, con ese colmillo que la caracteriza, inmediatamente cogió las cazuelas y se las fue a entregar al FMI. ¿Y qué cree usted? Agarró los 70 mil millones de dólares, o sea, la línea de préstamo que tenía la Cuarta Transformación y que no había utilizado para cualquier contingencia. Ahora ya no es mexicana, es argentina. Está hablando usted de un billón y medio de pesos, son 70 mil millones de dólares. Ese billón y medio de pesos se asemeja un poco a lo que nos falta para completar el presupuesto de este año y que nos faltaría el año que entra a lo mejor para comer, para importar alimentos. Yo no digo que después el FMI no pueda prestar, pero el préstamo será muy costoso bajo otras condiciones y bajo más imposiciones en materia de persecución de migrantes, en materias arancelarias y en materia de lucha absurda contra el narcotráfico. ¿Cómo ve?